que señalaban el lugar donde sucedía algo extraordinario. Fue entonces donde tres hombres impugnieron su marcha para seguirla. Eran los tres reyes magos. Estos hombres llenos de valentía y de gran corazón durante su viaje pasaron por un lugar donde dejarían la magia de sus poderes. Y fue así como se consagró con el nombre de Santos Reyes de Pejillo, Oaxacán, México. Quiero convertir a su gente en hombres talentosos y de gallardía. Y es así como surgió la magia y poderío del grupo Azul. Yucama. 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 Los llamados reyes de la Chilena Romántica. Es lo que les ha permitido desprender numerosos éxitos. Es el grupo de Yucama. Dos llamados reyes de la Chilena Romántica. y esta se llama Cañuca Ahora, todos los elegidos tienen que estar listos para soportar la máxima presión de sus éxitos en los años van poetas que pronto se levantar ¡Lubo! ¡Y un rapaz! Ahora ya disponible en las redes sociales plataformas digitales ¡Muchas gracias! Poniendo todo su esfuerzo día con día para que disfrutes de una trayectoria jamás igualada ¡Lubo! 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 Éxito tras éxito Los ha hecho valer A lo largo de su carrera artística Dejando muy bien claro Los resultados de su dedicación Ya estoy aquí Prepárate para vivir junto a ellos La experiencia más grande de tu vida Es el grupo Yucama 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 Pues vamos ¡Fuelo de la noche! ¡Gosador! ¡El carrizal! ¡Guarda el perinapa! 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 ¡Gracias! 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 Este es el sabor ¡Pues amigos! ¡Yuzada! ¡Gracias! ¡Gracias! Que no se me canse el paisano porque seguimos bailando por supuesto A continuación vamos a tocarles este bonito tema que se llama El Guerrero del Seco Paisanos Ustedes ya lo conocen por supuesto Vamos a seguir bailando así rico y rico con sabor Oyecaba dice Por sabor El sabor Para un oaxaqueño Para que lo vayas Preparate paisanos Yo no le daba 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 No le daba